Música Apartado y olvidado y en esta cueva encerrado No recuerdo las sonrisas y ya nunca tengo prisa Tan triste en mi Pairaco Pienso que ya no me quieren, por mi culpa yo se muere No comprendo lo que pasa, siento que ya no es mi casa Y me escondo en un rincón Y me ha parecido oír que alguien se ha animado a venir A trabajar aquí Bonnie y chica ya no están, han ido corriendo a recibir a Mike Smith Y cuando no esté mirando correré para abrazarlo Y ella echó de menos el calor Y en la cueva hay mucho espacio, ya podré seguir jugando Como hacía antes de morir No sé lo que ha pasado, el hombre se ha encerrado Está muy asustado y trato de llamarlo Golpeo la puerta con fuerza Pero no recibo respuesta Quizás es alguien malo, pues viste demorado Acabo de acordarme de lo que había pasado Ese hombre me estaba mirando El día en que ellos se apagaron Lleva horas sin salir Los demás